El juego empieza en nada, empieza en nada Bueno, da igual, venga, va, va, va ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡En build battles con Alberto! ¡Va, va, 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 va! ¡Ah! ¿Qué, qué? ¡Oh, modern house! ¡Oh! ¿Una casa? Una casa moderna Vale, 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 ahí voy, ¿eh? Vas a flipar con mi creación Vas a flipar tú también con la mía Que yo estoy acostumbrado a hacer casas modernas ¡Buah, pero una modern house, tío! ¡Buah, madre mía! ¡Boder family! ¡Mierda, ¿dónde está el cristal? ¿ Cristal? No Fújate cuarto Aquí estamos Bueno, pues vamos a... A darle la casa moderna, ¿no? Vas a flipar con mi casa, tío No, no, vas a flipar tú con la mía, o sea Se va a llevar un Legendary en mi casa ¡Ja! El optimismo siempre No, bueno, la verdad, ya Pero claro, dar cuatro minutos para hacer una casa moderna, pues Como que no es suficiente No, la verdad es que no, yo me siento nerviosa A ver, espérate Hostia, es que... La voy a decir en el aire, tío ¿En el aire? En la juego, sí ¿La juegas? En la juego ¿La juegas tanto? Sí, sí Vale, vale Cuatro minutos, ¿eh? O sea, yo no digo nada más Creo que voy a ganar yo, ¿eh? Ya, te lo estoy diciendo Piensa que compites con gente muy pro, ¿eh? Ya, ya Aquí hay gente que te saca una casa moderna de la nada, ¿eh? Claro, por ejemplo, yo y eso, ¿sabes? Si, ¿no? A ver, de momento tengo que admitir que estoy haciendo un churrillo, ¿eh? Una millarecilla muy grande Yo... Estoy ahí, ahí, ¿eh? La humildad siempre Bueno, humildad siempre Estoy ahí, ahí, pero yo creo que me va a quedar bien Lo único que con cuatro minutos, pues, no No da, no da No da, no da Es que si no da, pues no da, tío A ver, esto lo ponemos aquí Esto aquí Oh, 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 oh Esto parece más una mesa, tío Esto por aquí A ver, puerta Uy, puertas nuevas Yo no lo sabía, esto Vale, no me va a dar tiempo De minutos Tranquilo, a mí tampoco me va a dar tiempo Fuá Es una mierda de puerta, chaval O sea... O sea, no No, no, a mí no me da ¿No? No, confirmo que no me da A mí puede, puede, puede Vaya mierda que estoy haciendo el cual, tío O sea, vaya Me ha hecho rasquillo 30 segundos Vaya pup me va a llevar, tío Pero, hombre, super pup ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Super pup Algo de marrón voy a ponerle, hombre Yo me llevo super pup, ¿eh? ¿Seguro? Sí, sí Mierda que estoy haciendo Ya está, la mierda Mi super casa moderna Ahí la tienes Dos huevos Super pup Pero bueno, tío Voy a darle Una pedazo de mierda, ¿vale? Así Pero bueno Este por lo menos lo ha terminado, ¿sabes? Oh Oh O sea, no puedes entrar ni por la puerta Pero bueno Te voy a dar Te voy a dar un Un ok Un ok Ok, un ok Un ok Y suficiente Oh ¿Esto qué es? ¿Te ha puesto césped y todo? No está mal Ok, ok Se encuentra dentro Yo voy a dar una pup Vale, una pup Ojo que este puede ganar, ¿eh? Una mierda Una simple mierda La mierda ¿Qué es esto, tío? Hombre, piensa, piensa que es muy minimalista En realidad es moderna, ¿eh? Pero bueno, se parece un Sí, una super mierda Pero ya verás Cuando llegue la vía La vía no está terminada, ¿eh? Puto río y todo ¿Y esto? Eh, eh, eh Ojo, ojo Ah, no, es una mierda Pero sí parece un panteón de esos raros, tío Nada Una super mierda, sí Super pup Bueno, porque cuando le das a super mierda pone Ah Tía, ya Ojo Oh, oh Eh, esta no está mal, ¿eh? Esta está bien, ¿eh? Esta, oh Esta se lleva Se ha dejado las escaleras Por eso no le pongo una amazing Yo le pongo un good Un good Yo, sí, también Un good Un bien, un bien Un bien O sea, esta está bastante bien, ¿eh? Ojo Vale Muy rústico, ¿no? Porque te parece muy rústico, ¿no? Esto parece un puticlub, tío Super pup Esto es muy, muy hetero este Yo voy a poner un pup Una mierda La de malapuerta no concuerda aquí Ojo Ojo, ¿ves? Como predomina el blanco El blanco predomina, ¿eh? Esta idea no está mal, ¿eh? Pero bueno Se lleva un pup Aquí se ha emocionado Ha dicho, hostia Muy grande, poco tiempo Una mierda Un pupillo se va a llevar Atención que puede venir la mía ahora Uy, ¿y esto qué es? Si aquí no cabe nadie, tío Eh, pero mira, mira, mira Oh, oh No está mal, no está mal Le voy a dar un pup Yo, yo, sí Una mierda, va Yo, yo realmente Puntúo súper bajo, ¿eh? ¿Qué es esto, tío? Súper mega pup, chaval O sea O sea Super pup Pero esto qué es Lol, this is so good Pone Pero qué cojones Sí, so good, so good Los huevos míos Atención Polmanzar Atención A ver, ibas muy bien encaminado Iba muy bien Iba muy bien Pero no me ha dado tiempo, tío O sea Te pongo un pup Va Hijo puta No, no, un gut Un gut Ah, vale, vale Un gut Un gut Muy buena Muy buena Muy buena Ojo Un amazing Un amazing Home Legendary Yo le doy un epic, tío Un legendary Epic Home, sweet, home Geom ¿Y quién ha ganado? ¿Y ha ganado este? ¿En serio? Ha ganado Yo he quedado cuarto, tío ¿Tú qué has quedado? ¿Dónde lo pone, tío? Ahí pone Yo un score Eh, tercero Hostia Vale, vale Me gusta, me gusta la idea Me gusta la idea La verdad Me gusta, me gusta Hostia Yo no sé cómo hacer un panda, tío Yo me sí ya Ya verás que bien Ya verás Eh, vale Superfug No, no Tú, tú Tienes que tener fe Sí, sí Mucha fe voy a tener yo Haciendo un panda A ver Bueno, yo voy a intentar Ojo 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 que ya tengo la estructura Vale Y ahora solo falta rellenarlo Pero los pandas como eran, tío ¿Tenían manchas? Sí En teoría sí Los ojos y las orejas, ¿no? Sí, pero ¿cuántas manchas tenían? Ni idea Pues voy a hacer una cosa Ya verás Tienen nariz, ¿no? Sí, sí Vale, necesito negro ¿Hay lana negra? Sí, ¿no? Sí, sí Esto Lana Lana negra Aquí, aquí Más que un panda Parece un cerdo Pero bueno Porque puedo y quiero, ¿no? O porque no tengo Ni puta idea Creo que Eh, porque no me está quedando mal ¿Tienen orejas los pandas? Sí, bien grandes ¿Sí o no? Sí, tío Esto no parece un panda, tío Es que parece No sé, tío Yo Oye, más o menos, ¿eh? ¿Sí o no? Sí Pues yo no, ¿eh? Yo estoy aquí Jodido, estoy jodido Oh, oh Qué chulo Qué chulo me está quedando La verdad, ¿eh? Pues a mí no A mí el mío Es un bicho que sonríe solo El mío ni sonríe, en verdad ¿Está triste? Sí Fua Espérate, voy a hacerle Buah, las orejas no me dan tiempo El mío parece más bien un zorro Un hurón El mío una mofeta Esto no es un panda ni flipando, chaval O sea, lo voy a dejar así Lo voy a dejar así Que sea lo que quiera, tío A tomar por culo ¿Cuánto queda? ¿22 segundos? Sí ¿Qué sé, tío? Lo he intentado Yo lo he intentado Os he intentado hacer un panda A la mierda A ver, quiero verlo Quiero verlo ya Quiero verlo ya Yo lo dejo así, a la mierda A mí es una mierda, ¿eh? No me ha dado tiempo Ni en escribir panda Míralo ¿Qué es esto? Que se parece un erito, tío Esto parece Un good, un good, va Un good Y pone uno Pup Los Pup Los superpup ¿Qué es esto, tío? Tiene la cara torcida Superpup Superpup, tío Un pedazo de mierda ¿Qué es esto? ¿Cuál se llamaría Pedazo de mierda? A ver el tuyo A ver el tuyo ¿Qué es esto, tío? Este es E.T. ¿Qué es esta mierda? Esto parece que el típico niño ese Vaya pedazo de mierda te llevas Superpup Como mierda Como de mierda Como de mierda Sí, sí ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es eso de arriba, tío? No sé, tío Esto es un panda Teatrosférico Mira, por ser así Le pongo un pup Una mierda simple Superpup, superpup Pero se lo lleva de... ¿Jo? Bueno, este... Es que parece que estás calabrado, tío Pero este ha hecho el intento Los ojos le han quedado bien Es como un... Es como un... Es como un... Un destop pero en Slender Es como un pup Pero un pup Pero le he puesto una super mierda igual Ojo Esto es un conejo, no me jodas Esto es un conejo submarino Submarinista Superpup 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 Supermierda Pero... Mierda buena, eh Por el momento estoy contento con el mío, eh Vas a flipar ¿Sí o no? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Esto es tan cabón? Esto parece un conejo también, o sea... Y el mío parecía un erizo Un pup, un pup A mí yo... Superpup Yo siempre doy a la baja, eh Oh A ver, a ver Supermega pup O sea... Supermega pup Esto parece... Esto parece... El pony, tío De Five Nights at Freddy's, tío ¿Esto qué es? Le ponen árbol allí y... Oh Madre mía Este... A ver Esto sí que parece un animatronic De Five Nights at Freddy's, tío Superpup Yo voy a quedar... Este parece el típico oso pardo, tío Yo voy a quedar el último, tío El mío ¡Oh! Ojo al mío, eh ¿Pero tienes que pasar los ojos, tío? Porque está mirando así como a la nada, tío No sé Vale, que voy a ver uno que hay Venga, vale ¿Uno que hay, tío de mierda? Te pone uno caca ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué ha ganado esta mierda? ¿Ha ganado esta mierda? ¿Qué dices, hombre? ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? Es un puterito de mierda ¿Tú qué has quedado? Ni en el podio me estoy ¿Qué has jodido? Mira, uno hace... Te ha puesto la cara de... ¡Uf! Estos polmas están dentro Madre mía, eso es el impacto de ser un primero, eh Pero... Pero... Madre mía ¡Madre mía! Vaya, vaya... Yo te he puesto un good, eh Yo también te he puesto un good Te he puesto un okay Es verdad, es verdad Amén